¿Qué es la memoria y el paisaje? El paisaje y la naturaleza son un tema muy recurrente en mi trabajo. A partir de los colores y las texturas que encontramos en los espacios naturales, construyo nuevos paisajes e imaginarios que tienen que ver con los recuerdos de la naturaleza. El proyecto Atlas de Memoria, que realicé en el año 2018, es uno de los proyectos que mejor reflejan esta exploración. Muchas veces podemos encontrar paisajes que son parecidos alrededor del mundo en distintos lugares y en distintas latitudes. Al costado de cada una de las piezas bordé la latitud de los lugares que estaba recordando, jugando con esta idea del norte y del sur, que las latitudes luego son solamente una creación humana y no engloban el sentimiento o la sensación de un lugar. La idea de esta serie no es plasmar las imágenes tal y como se presentan en el mundo real, sino poder comunicar una sensación que tengo en torno a un recuerdo. Como cuando recuerdo algún lugar, recuerdo la textura, recuerdo el pasto, recuerdo el mar. No necesariamente se recuerdan todas las cosas al mismo tiempo. La memoria al final funciona a partir de momento. Un poco a través de estos dibujos, eso es lo que busco explorar. Sedimentación ósea es un proyecto realizado en el 2018 a partir de textil y texto. La pieza se trató de una exploración en torno al concepto de la sedimentación ósea. Una idea que me llegó a partir de distintas personas que me platicaron de este concepto, más que nunca pude encontrar en internet, en libros, que nunca pude confirmar en mi investigación. El concepto dice que después de vivir siete años en un mismo lugar, eso queda registrado en tus huesos. Eso significa que si te mudas de país o de ciudad en algún momento en tus huesos, va a quedar eso marcado. Al llevar yo siete años habiéndome mudado de Chile a México, empecé a reflexionar sobre cómo sería que mis huesos registraron ese cambio. Esto lo hice a través de un bordado, el cual juega con las texturas que tienen los huesos, que también se pueden encontrar en los paisajes, como en las rocas, en esta dicotomía entre cómo se ve nuestro cuerpo y cómo se ve el mundo allá afuera. Además de esto, al ser exhibida, la pieza siempre estuvo acompañada de un texto, el cual narra la reflexión que tuve en torno al concepto y al no poder encontrar ninguna pista al respecto. La pieza también reflexiona en torno a la tradición oral, a esa tradición de creer que las cosas que los otros nos dicen existen. El texto que acompaña a la pieza se titula Instrucciones para leer un cuerpo. Me contaron que existe algo llamado sedimentación ósea. No he encontrado nada escrito al respecto, parece que no se puede rastrear. Pero dicen que si has vivido en un lugar por siete años, se refleja en los huesos. Me imagino que tiene que ver con la temperatura, presión, altitud, latitud, lo que eventualmente le da forma. Solo no puedo imaginar qué significa, cómo se verá eso en mis huesos. ¿Será como un árbol? ¿Cortarán un brazo como una rama o una pierna como un tronco y encontrarás un anillo de vida, capa sobre capa, una bitácora? ¿Se verá como un tejido de territorios, uno encima de otro? Así como un baile, mientras se desenvuelven en mi esqueleto y se convierten en una manta llena de vida. Se verán mis rodillas, cuánto los valles dañaron mis rodillas y mis tobillos, cómo mi cuello se torció por mirar el piso, buscando. Si esto no pasa, si al ver mis huesos se vuelven insignificantes, sin ningún efecto, este es mi testimonio. Gobierno de México